Amigos de YouTube, estamos con El Toro, una leyenda en la lucha libre de Celaya, Guanajuato. Toro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Vamos a hacerle una pequeña entrevista al Toro. Toro, ¿por qué decidiste ponerte El Toro? ¿Cuál es el origen del nombre El Toro? El nombre, por mi nombre era Héctor, el diminutivo Torito. Mi mamá sí me decía Torito, ya después crecimos y ya fue El Toro. Yo inicié con el nombre de Black Bulldog, luego de Bull y hasta que llegó El Toro. ¿Cuántos años de profesional tienes? 23 años. 23 años de profesional. Buenas tardes. ¿Y de edad? ¿De edad? 48 años. 48 años. 48 años. Y 23 años de carrera. Empecé en 1999. Fue mi primera vez que subí a luchar. Si en ese momento, Toro, alguna empresa grande como WWE o WWE, pues anunciaran un contrato, ¿con quién tú quisieras? ¿En qué empresa? Ahorita, en este momento, ya no me dan las piernas, ya prácticamente vamos de salida. En su momento, cuando yo estaba en mis nuevos acujeros, pues sí todos soñábamos con llegar a la empresa mexicana de Mucha Libre o a AAA. Gracias a Dios tuve la fortuna de alternar con gente, tanto de uno como de otro, de AAA, como independientes, como Consejo Mundial. Pero sí, ahorita sí ya es muy difícil, por legal más que nada. Pero cualquier empresa grande es importante, cualquier empresa es buena. Y en el ramo independiente, pues está lo mejor. Sí, hay muy buenos elementos, muy buenos elementos. Elementos que han salido de las empresas reconocidas aquí en México. Entonces, creo yo que la lucha libre está en buen momento. Hablando de luchadores independientes, el luchador más recio, el más difícil que te has enfrentado. Es que sí han sido... En su momento me enfrenté a Xuel Guerrero, el señor Moveso, me enfrenté a Negro Navarro, al Signo, a Abrazo de Oro. Este, ahorita los más más actuales, pues han sido... El Fresero, el Fresero Juno también es muy fuerte, Diva Salvaje también es muy... Es exótico, pero es muy buen luchador, es muy muy recio. El Fresero, Diva Salvaje, los Trauma, son luchadores muy muy fuertes. Me ha tocado enfrentarlos a ellos. ¿Alguien a quien siempre quisiste enfrentar, algún luchador con el que fue tu sueño, ha sido tu sueño, aún esperas enfrentarlo? Híjole, creo que ya me he enfrentado a lo que yo he podido. Ahorita, si me dijeras a quién me quiero enfrentar, a quién me pudiera enfrentar. No sé, algún Penta 0M, tal vez Fenix en su momento también es muy bueno. Sangre Nueva pues, Commander ahorita está pegando, pero sí yo creo que Penta, Penta 0M. Unos meses, por fin regresa la ULC. ¿Cuánto tienes de conocer a Príncipe Tomí? A Príncipe Tomí que tengo aproximadamente... Hace unos 8 años, yo creo. ¿Y son amigos? ¿Y son compañeros? Sí, somos compañeros, somos rivales, hemos sido rivales, hemos sido compañeros arriba del rey. Y abajo del rey somos, somos buenos amigos. Tenemos una muy buena relación. No siempre fue así. Al principio tuvimos ahí nuestras emociones fuertecitas. Pero ya con el paso del tiempo, se animaron las perezas y somos buenos amigos. ¿Qué te gusta comer o cuál es la dieta que tú haces antes de hacer algún ejercicio libre o antes de hacer algún ejercicio libre? Tal vez tu dieta no la llevas a cabo por tu trabajo, por tu día a día. Ahorita, antes yo entrenaba 5 días a la semana, 2 horas diarias. Ahorita ya no, ya por tu trabajo, por tu día a día en tu casa. Entonces, ya lo que ahorita procuras es, cuando viene un evento, no tomar el refresco, no tomar cerveza, el vino. Todo eso, antes de subir a luchar, mínimo unas 5 o 6 horas antes, sin comer. Porque es peligroso subir, recién acabando. Que todos los organismos son diferentes. Hay quienes, antes de subir a luchar, están comiendo. Pero hay otros que no difieren. Entonces, yo si procuro unas 5 o 6 horas antes de subir a luchar, no consumen nada. ¿Cómo te gustaría ser recordado, Toro, en la lucha libre? Como único, no sé si sea la palabra correcta. Pero cuando yo inicié aquí en Celaya, era el único celayense. A mí me tocó enfrentar a un club de fuera, de la Ciudad de México. Aquí en el Palenque de la Feria yo llegaba como emergente y me tocaba luchar en ese. Entonces, con el que ahorita es Ricky Martin, Ricky Martin, con el que era el místico. Antes se llamaba Electrobot. Con todos esos, ellos iban empezando. Quiero pensar y que la gente me recuerde como un buen luchador. Como en su momento lo di todo. Lo sigo dando arriba del ritmo. Pero que me recuerde como eso, como un buen rudo, como un buen luchador. Que siempre estuvo saliendo adelante uno solo. Yo solo, ahorita ya hay mucha gente, mucha gente, mucha, mucha, muchos muchachos. Pero a lo mejor no tienen el corazón al cuello. Que yo en ese momento yo tenía. Yo me iba solo a agarrar el mochelito y me iba buscando funciones. Aquí alrededor de todo el bajeo. A veces se me daba la oportunidad, a veces no. Este, pero, pues creo que lo hice bien. Lo hice bien. Y gracias a eso tengo grandes amistades. Claro, grandes amistades. ¿Y tu estilo de lucha favorito? El rubón. El clásico rubón. Sí, no. A mí en lo personal lo que es lucha extrema. No me hallo chiste. Hay quienes sí y son muy buenos. Pero no, no. El clásico lucha ruda. Me gusta mucho la lucha arrecia. Entonces ya para finalizar ese video, doctor. Nos puede hacer una invitación a toda la gente de Celaya, Guanaparte para que vengan al evento de la ULC. Sí, claro que sí. Los esperamos el día de hoy en punto de las 7 y media de la noche. Aquí en el Salón de Santa María. Es la calle Sinado 305. La calle es a espaldas del templo de la misma colonia. Entonces no hay pierde. Estamos cerca de la avenida Lázaro Cárdenas. Este, nos va a acompañar 100% confirmada. Las Xotas, como la ves en televisión. No puedo decir que es función de AAA, como en alguna otra están diciendo. Ellas han estado en funciones de AAA. Son estandartes de ídolo, URG. Entonces, desde el año pasado, le batallé las tres funciones que yo hice en Celaya. Este, las tres veces los contacté por X o Z. No, no sacó hasta ahorita esta vez. Viene el original Mini Psycho Clown. También ex de AAA. O sea, no es función de AAA. Son luchadores que han estado trabajando en AAA. Pero aquí los esperamos. Ya 100% confirmados. Ya no tardan en llegar. El ring ya prácticamente está listo. Ahorita ya nada más empezamos con todo lo que falta. Y aquí los esperamos. Yo les decía apoyando, por supuesto aILLO. Aplausos a la ESE. Unidos luchadores. Coimo. Co. Co héjate.